7.25, esta noche quedó en libertad el hincha del Tolima que atacó a Daniel Cataño en la gramilla del estadio Murillo Toro. Según las autoridades, el hincha no fue presentado ante un juez porque el ataque no fue denunciado. Tanto el jugador como el hincha deben esperar el llamado de la fiscalía para conciliar. Mientras tanto, el secretario de gobierno de Ibagué anunció que no se le permitirá durante varios años a Alejandro Montenegro ingresar al estadio de Ibagué. A las... A las...